Aquí, señor director. Fíjese, República Dominicana, un país de paradojas. Aquí las palomas le tiran a las escopetas. Y yo le dije a ustedes que aunque casi nunca, en un 99.99% no coincidía con Marino Zapete y su estilo, en que he estado en desacuerdo con muchos planteamientos de él, le he enrostrado muchos errores, pero yo entendía que si él está haciendo, a través de su espacio, una imputación, lo mínimo que hay que hacer es investigar. Eso es para que ustedes vean lo que le espera a aquellos que están al servicio de la verdad en este país. Ya dije de Marcos Martínez, el diputado comunicador. ¿Qué le pasó a Junior Ramírez? Un tiro en la nuca, cuatro bloques y tirado en un lago en Santo Domingo. ¿Qué le pasó a Narciso González? A Narcisazo. Después de torturarlo, dice su esposa, y tenerlo la gente del DNI, la policía, lo desaparecieron. Y ahí en el curso de las investigaciones, un militar que está vivo, pero que no, dijo que no podía hablar porque era estar condenado a muerte, dice su esposa, la esposa de Narcisazo González, abogada ella. Que después de torturarlo y matarlo, lo metieron en una barrica y redujeron su cuerpo a líquido. Lo metieron ahí en Alquitrán. Y si vamos al pasado, ¿qué le pasó a Orlando Martínez cuando publicó en su columna a Balaguer que se fuera con todos sus corruptos? Le fueron a dar un susto y lo asesinaron delante de su esposa embarazada. ¿Qué pasó con Amin Abel Hasbun? Estoy hablando del pasado, asesinado. ¿Qué pasó con Moreno Mazara? El papá de Guido Gómez Mazara, asesinado. Ese se fue a Londres y allá lo mataron, lo mandaron a asesinar desde aquí. ¿Qué pasó con todos los que se opusieron al régimen trujillista? Asesinados, todos. Entonces uno llega a la conclusión, de manera muy especial yo, que en estos 26 años no hemos arriesgado a defender a un pueblo insensato, ignorante y cobarde, coge peso y come pica pollo, que le gusta que lo maltraten, que le roben, que le den apagones, combustible, comida cara, que le cobren altos impuestos y que los de arriba se hagan ricos, los de saco y corbata, lo aplasten, los humillen, los ridiculicen y sus propios amigos y hermanos de abajo, a punta de pistola, nos matan en las calles. Sin lugar a dudas, República Dominicana no va para ningún lugar. Y la verdad sucumbe en este país ante la mentira. Y este es el único país en que las víctimas en los medios los convierten en victimarios. Y los victimarios se hacen las víctimas. ¿Ustedes saben cómo va a terminar Marino Zapet? Si no termina preso, va a tener que buscar 20 millones de pesos para hundirlo. El doctor Fadul, que lo acusaban de loco, hermano del ministro de Interior y Policía, del licenciado Ramón Fadul, le sacaron el canal del aire, lo hundieron con una sentencia a favor que ordenaba la apertura en la Corte de Santiago. Fue a la Suprema, incluso. De su programa y del canal, ni el canal ni el programa. Y cuando usted se toma el riesgo de hablar como uno, se está tomando el riesgo de que lo sepulten en el silencio eterno. Entonces uno dice, no vale la pena. Porque en este país, miren cómo estaba al principio, muy acompañado por Alicia Ortega, Nuria, Uchilora, todo, ya él está solo en su verdad, porque al final cada quien tiene que caminar el pasillo de la verdad solo. Jesús vino a promoverla y lo latigamos, le pusimos una corona de espina, lo crucificamos y ya asesinado para acabar de sacar la sangre que le quedaba como vampiro, con una lanza le traspasamos el costado y le sacamos todo lo que le quedaba. Juan el Bautista luchó en contra de los corruptos, de Herodes, rey del momento. Y su esposa prostituta, que se casó con él y con su hermano Felipe, con dos hermanos se casó, le valió que lo decapitaran. En definitiva, viendo el pasado, las escrituras, no vale la pena. Hay que dejar que al pueblo se lo lleve el diablo. Es mi conclusión. Por eso no me metí a aspirar ahí, para que no me compararan con todos esos rastreros. Ahora vemos promoviendo una serie de regidores, un reguero de basura, con muchísimo pasado. Y aquellos que han pasado no han hecho nada más que enriquecerse. Y ustedes los ven que se hacen llamar señores con título. Y muchos de ellos instrumentos del aparato de represión social en lo que se han convertido los medios.